a contrarreloj el congreso nacional definirá la junta nominadora de los postulantes a magistrados a la corte suprema de justicia y desde ya suenan nombres como en el caso de rixi moncada actual ministra de finanzas que no descartó ser parte de los aspirantes al próximo periodo en el poder judicial sin embargo para que esto sea efectivo debe abandonar su actual puesto lo detalla este experto en derecho en el país así a priori podría decir de que bueno pues si ella reúne los requisitos que establece la ley pues no le veo ningún problema porque como ciudadana de la república de honduras pues ella de reunir los requisitos no veo yo el por qué puede haber algún problema porque ella es abogada también con una vasta experiencia tenemos que decirlo entonces si reúne los requisitos por supuesto tendría ella que renunciar verdad al actual puesto que ella ostenta entonces para postularse verdad porque también la ley le permite autoproponerse de reunir los requisitos verdad y de pasar todas las pruebas de rigor entonces perfectamente podría ostentar verdad podría llegar a ser parte integrante de como se llama de los nuevos magistrados de la corte suprema de justicia por su parte mario castro indicó que ser parte del actual gobierno existiría favoritismo a favor de moncada una situación que no debe permitirse en un proceso tan delicado para el país siempre soy del criterio que no vamos a tener una corte suprema de justicia mientras no se despoliticen los nominados a ocupar el cargo ningún partido político debe de proponer ninguno me da pena y me da vergüenza cuando escucho dirigentes de x partido el partido x va a proponer hombres y mujeres pues con renombre soy abogado y los conozco a todos entonces si se siguen proponiendo los partidos políticos imposible que creo que vayamos a tener una corte suprema de justicia en aplicación a la verdadera justicia como lo establece la diosa temis que la justicia es ciega es mentira 2 es que los la junta nominadora no debe de proponer finalmente isaías el haya condena que quieran hacer nombramientos que vulneren la constitución de la república del país es el hecho de que rixi moncada queda en la en la en la secretaría de finanzas con autoridad y poder para poder coaccionar aquellos que no quieren venir a apoyarlos para que para llegar a la corte suprema de justicia y quedar al frente de la corte suprema de justicia 6 es el hecho de que ya están hablando de una asamblea nacional constituyente la gente debe de comprender que una asamblea nacional constituyente pasado a palabras básicas en nuestras casas es el hecho de que se quite todas reglas para que se pueda manejar la parte que descontrola todo el ambiente en este caso se quitarían todas las leyes primarias secundarias en este caso no sería como lo hicieron en 2009 que hicieron se supone una sucesión constitucional y dejaron la corte porque habían afines ahora porque es importante que la gente lo sepa por una sola tan solar por una razón y es el hecho de que todo esto que les mencioné va orientado para que el día que ellos hagan la asamblea nacional constituyente no les den un golpe de estado recientemente en el lanzamiento de un sistema para la emisión de constancia de antecedentes penales el actual titular del poder judicial rolando argueta hizo un llamado a no politizar la elección de los nuevos magistrados instó a los miembros que conformarán la junta nominadora a seleccionar los mejores hombres y mujeres para integrar la nueva corte suprema de justicia en base al principio de idoneidad en cámara y edición franklin amaya para centro de noticias go tv les informó mariela flores